Ustedes recordarán que ya habíamos estudiado también los huesos del brazo. Vamos a ver si recuerdan. ¿Quién me sabe decir cuál es el húmero? El húmero es el que está mojado, pero nada más tantito. Estamos hablando de huesos y el húmero es este. Ah, sí, claro. Visto desde ese punto de vista, si es, puede usted continuar. Bien. En el antebrazo tenemos dos huesos. Uno es el radio y el otro... La televisión. ¿Te quieres hacer el chistoso, Godínez? ¿Yo? No, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿A quién se le puede ocurrir que haya un hueso que se llame televisión? ¿A quién se le puede ocurrir que haya otro que se llame radio? Y además usted fue el que empezó y yo creí que como estábamos en plan de relajo, pues... No, 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 ningún relajo. Además, ya habíamos estudiado que los huesos del antebrazo son el radio y el cúbito. Bueno, ellos sí. A ver, ¿cuál es el cúbito? El cúbito es el que se le pone a los jaiboles. Mira, mejor cállate, Godínez. De todos los huesos, el que tiene mayor superficie es este. Este se llama hueso ilíaco. Sirve de unión entre el tronco y las piernas. Además, protege algunas vísceras que van aquí. ¿Ustedes saben lo que son las vísceras? Sí, el frente de las cachuchas. Dentro del muslo se localiza este hueso que se llama fémur. Es el más largo de todos los huesos y por lo tanto se conserva más tiempo. Es por esa razón que el fémur es el hueso que con mayor frecuencia se encuentra entre los fósiles. ¿Ustedes saben lo que son los fósiles? Los que se parecen a las carábinas. Abajo del fémur tenemos la rótula. ¿Quién me sabe decir cuál es la rótula? La que no está entérula. Dime una cosa, Godínez. ¿Acaso estás haciendo esfuerzos para que te saque de la clase? ¡Sí! ¡Pues no! Mejor te quedas castigado aquí hasta la hora de la salida y después de la hora de salida. ¡Ay, ¿yo por qué? Pues sí, ¿qué estás haciendo? ¡Alta! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Para burlarte del maestro Longaniza! ¿Qué dijiste, chavo? Es que da coraje que le estén viendo la cara de Menzo. ¿Qué? Sí, pues nomás nos están volviendo la cara de Menzo y además interrumpiéndolo. Pero también me llamaste maestro Longaniza. Sí, porque es a usted al que están interrumpiendo. Pero yo no me apellido Longaniza. ¡Mi apellido Jirafales! Ah, bueno, sí, pero está en Dalen. Ya, 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 ya. Mejor vamos a continuar. ¿Quién me sabe decir cuál es la tibia? Y la que no está muy fría ni muy caliente. ¿Tú también, ñoño? No, 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 profesor. Yo ya sé que este hueso es la tibia. Bueno, casi le atinaste. La tibia es el de junto. Aquel es el peroné. Por eso. Yo creía que este hueso era el peroné. Pero no. A pesar de todo, creo que tú fuiste el que más estudió. A ver, ¿tú sabes cómo se llama este hueso del pie? Sí, se llama hueso del pie. ¡Aztrágalo! Ay, no, profesor. No le pida que se trague nada. De por sí ya ve cómo está el pobre. Pues claro. ¿Cómo? ¿A quién sabrá? Mejor vamos a proseguir. Después de el astrágalo, tenemos tarso, metatarso y... Tarso, metatarso y López Tarso. Mira, linda. ¿Por qué mejor no te vas a tu casa a estudiar tranquilamente, te encierras y si quieres estudias unos 30 o 40 años y luego regresas a clase? Porque para estudiar eso necesito un esqueleto como ese y en mi casa no hay esqueleto. ¿Y tú, tía Florinda, qué? ¿Puedo saber cómo te atreves a comparar a doña Florinda con este esqueleto? Bueno, ya sé que me estoy disponiendo a que me recame el esqueleto, pero de todas maneras hay que... Te advierto una cosa, Chirindrina. Tú vuelves a comparar al esqueleto con esta Florinda y... ¡Digo! ¡Silencio! 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 También la confundió el menso. Chavo, tú también te quedarás castigado después de la hora de salida. ¡Bien hecho! Y tú también, ñoño. ¿Yo? Y lo mismo Popis y Patty y todo el mundo. ¡Y tú también! Creo que ya se cumplió la hora de castigo. Pero antes de salir, me van a prometer que nunca jamás volverán a hacer una comparación como la que estuvieron haciendo. ¿Entendido? Está bien, pueden retirarse. Gracias, profesor. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.